Pues estaba con mi amorcito Amorcito que quería Haciendo cositas tontas Cositas que no debía Oímos pasos y voces Oímos pasos y voces Pues su padre estaba afuera Mi jeba salió corriendo Yo me escondí en la bañera ¡Vamos con la Jave! ¡Vamos! Yo estaba con mi amorcito Amorcito que quería